¡Ey! Señoras y señores, Johnny Fields, para ti y para que escuchen todas las victorias, que aquí estamos, los chicos de la cumbia. Vete, bueno, has hecho tanto daño, vete. Yo he esperado, chiquito, Raúl. Hoy para los soldados ricos, Johnny Fields, bolsito de mariscal. El amor es algo bello, que estropeas sin darte cuenta. Mujer, sabes bien, te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas otra vez. Pero que quieres de mí, pero que quieres que yo haga más por ti, todo el amor que yo tenía, se lo di. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y tú quise de mí. Vete, me has hecho daño, vete. Y tanto hacía, vete. Le conseguí. Vete, tú quiero verte. Vete, con tus mentiras, vete. Le conseguí. Con sentimiento y amor. Y acusar, los chicos de la cumbia, los chicos de la cumbia, Perú. Estoy nervioso, para conmigo. Vivo, salvamos. Oh, recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías. Mujer, destruiste todo ese amor que yo chiquí. Sin compasión, otra vez, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que no es todo para mí. Ahora te alejas y te sirve un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y vete, me has hecho daño, vete. Vete, con tu cocina, vete. Le conseguí. Vete, tú quiero verte, vete. Con tus mentiras, vete. Le conseguí. ¡Oíste! ¡Josimar Vérez! ¡Adán Pérez! ¡Ojito, adiós! ¡Ojesusito! ¡Sobolvani, de repente encienda! ¡Choclito, costecito! ¡Ojito, rupo global! ¡A los peores, Josimar Vérez! ¡Aquita, guapa! ¡Vaya, el peluche! ¡Aquita, guapa!